¿Por qué el tema del desembolso de los fondos de las AFP es un tema vital en República Dominicana? Bueno, pues es tiempo de responder categóricamente esa pregunta. ¡Gracias! ¿Por qué este es un tema al cual si tú eres dominicano deberías prestar entera atención? Bueno, pues te lo voy a revelar ahora mismo. En Chile, que es el país cuyo modelo en términos gerenciales República Dominicana copió, aunque la parte constitucional la copiamos del modelo colombiano, pero a nivel gerencial es el de Chile. Allí se autorizó recientemente la devolución o el desembolso del 10% como una medida socioeconómica para paliar la crisis sanitaria, de la cual también Chile es víctima. Ocurrió que el sistema de Internet en Chile se sobrecargó tanto que mucha gente tuvo que ir a hacer su retiro vía física. Ellos establecieron un mínimo y un máximo. El mínimo no sobrepasa los $1,500 dólares y el máximo es de $5,400 dólares. Las personas que tengan unas ganancias en esas AFP inferior al mínimo pueden retirar la totalidad del dinero que tienen acumulado. Antes de responder categóricamente la pregunta, tengo que revelar que en República Dominicana tenemos a un personaje muy misterioso que se llama Pedro Botello, un diputado que ha asumido esa lucha y que no necesariamente lo ha hecho por un tema político. Señores, la realidad es que hay muchos elementos del empresariado en República Dominicana que están votando gente. ¿Y saben qué? Por aquello de que se cumpla lo que en economía se llama la paradoja de los comunes, que es básicamente cuando tú cometiendo una acción que en términos individuales te granjea un beneficio económico a corto plazo, pero que a mediano plazo compromete a toda tu comunidad o gremio, lo cual se traduce en que tú vas a la quiebra, ya viéndolo a futuro. En República Dominicana lo que se ha dado es que básicamente si tú votas mucha gente, esa gente va a perder poder adquisitivo para comprar y con ello la economía se va a estancar. Estos empresarios han calculado que pueden mitigar el efecto de los despidos masivos a través de esos fondos de pensiones o el desembolso de ese porcentaje y es allí donde entra la figura enigmática y sorpresiva de Pedro Botello a picharle el juego a esos empresarios. Ahora bien, pasando directamente a la desnudez de este conflicto polémico de los fondos de las AFP y la devolución del 30%, ocurre lo siguiente. Se dice que desembolsar esos fondos comprometería la macroeconomía de República Dominicana, pero ocurre que al tiempo que se establece eso, la realidad es que mientras millones de dominicanos están jalando aire, tenemos a un grupo de personas muy minúsculo que son la élite gerencial de esas AFP, las que reciben mes tras mes cientos de millones de pesos en ganancias que no se las fuma el logo de las AFP, porque a todo esto se les da un manejo tan nominal que se da a entender como que es que el logo de las AFP es el que sale a jugar golf. El logo de las AFP o los logos de las AFP son los que tienen apartamentos de 15, 20, 25 millones de pesos y no personas. Un grupo de individuos que reciben esas ganancias todos los meses mientras el resto del país se jota aquello. Entonces, ¿qué revela esto, señores? Revela una apatía casi enfermiza. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque si tú calculas a un mal mayor, un mal menor, si tú me dices a mí que devolver el 30% de esos fondos compromete la economía y compromete el modelo de negocio de la AFP, según tú dices, te voy a creer por un minuto. Entonces, no me digas que no y no me cierres la puerta en la cara sin darme una alternativa. Tú tienes dos opciones para mostrar que en términos humanos te afecta lo que está pasando en el resto del país. O tú me dices, mira, yo no te puedo dar el 30%, pero de las ganancias que recibimos las AFP mensualmente, vamos a hacer un fondo de 30 millones, de 100 millones, qué sé yo, el monto X, ¿no? Y con ese fondo vamos a enfocarnos en ciertos aspectos de demanda ciudadana que son sensibles y vamos a tratar de cubrirlos como un aporte. Esa es una opción. La segunda es, mira, yo no te puedo dar el 30%, pero vamos a darte un 15%, vamos a darte un 10%, vamos a darte un 5%, no, un 10%. Creo que con un 10, que no sea menos de un 10%. Ahí uno ve que, caramba, me están diciendo que no, pero ellos son sensibles y saben lo que está pasando en el resto del país. De esa manera, entonces, el resto de la sociedad le podría comprar el discurso a las AFP, pero no pretender que mientras ustedes reciben cientos de millones de pesos mensuales en ganancias, decir que no, que no puede haber devolución al tiempo que el resto del país está tragando aire. En pocas palabras, el discurso de ustedes se traduce a lo siguiente. Para devolverle al pobre su dinero, el que se ha ganado, que está ahí, todo es malo. Pero para que dos o tres personas estén recibiendo mensualmente decenas de millones de pesos en ganancias, todo está bien. Liza y llanamente esa es la conclusión lógica cuando se plantea que la economía se ve comprometida. Luis Abinader no debería caer en ese gancho político, porque yo sé que cuando él dice que no, que no es lo prudente, él lo está haciendo desde el punto de vista del economista, pensando a futuro. Pero lo que yo estoy planteando desde esta plataforma es que si es económicamente imposible el 30, búsquenle un bajadero, ofrezcan un porcentaje menor o busquen una manera de destinar parte de las ganancias que generan esos fondos acumulados, por cierto, en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, etc. Busquen una forma de que esas ganancias o parte de ellas sean reenfocadas en términos de aspectos sociales, por así decir, en lo que la economía y el tema de la crisis sanitaria se van empalmando y vamos saliendo a flote. Pero no decir que no, porque no y ya. Luis Abinader como presidente no debería caer en eso, porque simple y llanamente estaría convirtiéndose en un preservativo, en un condón de los intereses de un grupito, que ojo, no son necesariamente los intereses de todos los empresarios de República Dominicana, porque hay muchos de esos empresarios a nivel élite que están contemplando que esos fondos podrían ser una buena opción para dinamizar la economía. Claro, ellos también tienen su parte de la culpa en el sentido de que lo que están planteando o planeando es básicamente despedir gente y que sean esos fondos en sustitución de los sueldos de esa gente los que le den poder adquisitivo durante un par de meses para mantener la economía a flote. Ese es el juego de poder radiografiado en su totalidad del conflicto polémico de las AFP y el dinero que tenemos allí. Sabemos muy bien que ese dinero está en manos del gobierno, por cierto, los gobiernos del PLD, ¿no? que tienen ya más de un 80% de ese dinero en manos del Estado en función de préstamos que les han hecho esas AFP a esos gobiernos del PLD. Porque a todo esto también está el pecado original, como bien dice Alejandro Fernández W. en su momento, que no sabemos si ahora siendo funcionario cambia, pero amén, dijo en su momento que las AFP no quisieron arriesgarse y quisieron ganárselo todo suave y fácil. Y eso es verdad. Para que usted me entienda mejor, es verdad lo siguiente. Las AFP quisieron desarrollar un modelo de negocio de ganancias, prestándole todo el dinero al Estado. No fueron creativos, quisieron ganárselo fácil. Y ahora, las ganancias de esas AFP están comprometidas a ese modelo de negocio unidireccional. Pero el detalle no es que solo comprometieron las ganancias en sí, sino que con ello también comprometieron el sistema. Porque la otra gran realidad es que la pérdida de valor del dinero en el tiempo hará que cuando lleguemos al año 2033, que es cuando se deben comenzar a desembolsar y pagar esos fondos, lo que usted reciba como sueldo o como jubilación mensualmente, si acaso le dará para una semana de comida en su casa. Si acaso, y sabe Dios sin menos, ¿qué les parece el jueguito? Por eso es que yo en lo particular digo, no, pero espérate. Pero si el dinero a futuro no tiene garantía de que va a resolver, entonces, ténselo ahora. ¡Suscríbete al canal!